No, pues aquí pone dirección obligatoria. Mira, aquí a la derecha subes para arriba y rodeas por atrás las cajas. A ver, sí que se sale para aquí, ¿no? Gire a la derecha nadie, una MXNL. Saliendo del abisbal del PND. Joder, ves, la gente es aquí, que no viene nadie, ¿sabes? Gire a la izquierda en carrera, por fin, y ves, pues manténgase a la derecha. Mira, están todas calles y chicas como en Valdosalcha, así, bueno, ¿eh? Ay, madre mía, aquí no salgo. Sí, y ahora, esto que dicen por ahí, ¿tabes? Sí, por ahí, no van a hacer puestos. Vamos a ver, preguntales, esto que van a un pedo, dicen que... A ver, para que, si te puedo bajar para que. Ya hay puestos. Y ahora, ¿dónde se da? Por ahí, por ahí. Aquí están colectos tirando para arriba, nos damos por Dios en Fortnite. Y aquí para abajo también. Estamos en el abisbal del PND. Miren, a la izquierda, hay una finalidad y después importancia a la rota. Estamos ahí de la visual de...